Inician los play-offs de las grandes ligas y 11 mexicanos quieren ganar la serie mundial, un sueño que 13 peloteros tricolores han conseguido desde 1973. Randy Rosarena, Isaac Paredes y Jonathan Aranda están considerados en el line-up de la serie de Comodín ante los Texas Rangers, mientras que Alejandro Kirk se mantiene como una pieza importante con los Toronto Blue Javes que enfrentarán a los Minnesota Twins. En tanto, Houston y Baltimore esperan en las series divisionales. Por los actuales campeones, José Urquidy busca recuperar protagonismo tras una temporada irregular. Del otro lado, Ramón Urias contribuyó para que los Orioles fueran el mejor equipo en el joven circuito. En la Liga Nacional habrá un enfrentamiento directo entre mexicanos. Alec Thomas y los Arizona Damon Bats se miden a Rowdy Tellez y los Milwaukee Brewers para avanzar a la siguiente ronda. En la otra serie, Taichwan Walker y los Philadelphia Phillies quieren mantener el buen paso ante los Miami Marlins, con el mexicano como parte importante de la rotación. Los Atlanta Braves y los Angeles Dodgers jugarán hasta las series divisionales. Los Dodgers tienen a Austin Browns, que tuvo actividad en la temporada como receptor, aunque no tendrá tantas oportunidades en estos play-off debido a la presencia de Will Smith, mientras que Víctor González quiere ser considerado en el roster tras jugar tanto con los Dodgers como en la AAA. Con información de Michel Cruz, para la afición Luis Enrique Gutiérrez.